La sabiduría. Este fue el tema del 45º curso de actualización bíblico-teológica del Estudium Biblicum Franciscano. El Estudium es una institución científica para la investigación y la enseñanza académica de la Sagrada Escritura y la arqueología de los países bíblicos. Fue concebida por la Custodía Franciscana de Tierra Santa en 1901 y ha estado en funcionamiento ininterrumpidamente desde 1924. El Estudium realiza investigaciones bíblicas desde los aspectos lingüístico, histórico, exegético, teológico y ambiental. En su actividad docente da especial importancia a las lenguas bíblicas y al contacto personal y prolongado con el mundo bíblico-oriental. La edición de este año del curso de actualización bíblico-teológica se llevó a cabo del 19 al 22 de abril en el Auditorio Inmaculada del Convento de San Salvador en Jerusalén. La escritura fascina. Recibimos solicitudes de amigos. Hablamos de una audiencia en un sentido general, de creyentes. Este tipo de curso de formación tiene una gran demanda. Hemos ganado experiencia a lo largo de los años. El tema de la sabiduría obviamente encaja perfectamente en el contexto en el que vivimos. Pensamos no solo en la pandemia que sigue presente, sino que también pensamos en las guerras que están asolando el mundo. Es necesario volver a las raíces de la sabiduría. Una sabiduría que viene de Dios. Una sabiduría que es don de Dios, pero que luego sirve para cambiar en la práctica el comportamiento. Los ponentes quisieron resaltar en sus conferencias temas muy importantes a partir del origen de la literatura sapiencial. Los temas tratados en las diferentes conferencias fueron Introducción a la lectura de los textos sapienciales, la teología de la sabiduría y los salmos, el libro de la sabiduría, el libro de Job, cómo hablar con Dios en el juicio, el testamento de Job, la sabiduría que viene de lo alto, sabiduría y espíritu en San Pablo. Sin embargo, la sabiduría se ha mostrado justa para sus obras, motivos sapienciales. Hablamos de Job, hablamos de sabiduría y ahora estamos viviendo cómo esta literatura está presente en el Nuevo Testamento, pero no como un libro. Entonces, ¿qué relación tiene Jesús con la sabiduría? Partiendo de estos resultados que considero muy, muy positivos, nos animamos a proponer una nueva edición del curso el próximo año. Más de 40. Recuerdo quién fundó estos cursos, el padre Belarmino Bagatti. Luego colaboré muchos años, nueve como decano, organizándolos yo mismo. Me encantó ver que los que vinieron después, gracias también a Kansaonova y al Christian Media Center, promovieron aún más la participación en este curso. Muchos vienen de fuera, antes eran mucho menos. Este es un curso realmente útil que se lleva a cabo aquí, en Jerusalén, no sólo para la gente local, sino sobre todo para los religiosos y religiosas, profesores de religión que después de Pascua toman un descanso del trabajo y levantan sus mentes y espíritus, estudiando un tema en particular de carácter vivo. Trabajamos por la Iglesia, por el Evangelio y por la evangelización, así que quien quiera es bienvenido a participar en nuestros cursos. Sepan que este enfoque nuestro es riguroso, pero también dirigido a la evangelización, pero finalizada también a la evangelización. Las tardes del curso de actualización siempre se dedican a una actividad integradora que incluye una visita guiada a diferentes sitios y museos de Jerusalén. La excursión bíblico-arqueológica más importante de este año se realizó en el Negev, con una visita a las grandes obras de Dios y del hombre en el desierto. En nuestra excursión tratamos de conocer y profundizar en la cristianización del Negev en la actualidad, en particular en Afdad y Shifta, hemos conocido las antigüedades cristianas de estos lugares, las basílicas y batisterios para establecer contacto con quienes nos precedieron los cristianos de estos lugares. Hemos elegido el camino del Negev para el 45º curso de actualización bíblica nuevamente este año. Hemos ido a profundizar en la sabiduría dentro del desierto. Los participantes en la excursión pudieron disfrutar de los hermosos paisajes y conocer más sobre las historias bíblicas y arqueológicas del lugar. El primer lugar que visitamos en esta excursión se llama En Afdad. El primer lugar que visitamos en esta excursión fue En Afdad, un manantial natural que toma su nombre en la ciudad de Afdad. La segunda parada fue Afdad, la ciudad que da nombre a este manantial, ciudad de fundación Navatea. La tercera parada de excursión será Shifta, otra ciudad de fundación Navatea, ambas ciudades luego conquistadas por los romanos y habitadas hasta la llegada de los árabes en el siglo VII. Al final de la excursión se celebró la Santa Misa en las ruinas de la antigua ciudad de Shifta, una experiencia inolvidable para guardar en la memoria. Es una experiencia muy hermosa, enriquecedora y también hemos podido disfrutar de este hermoso clima. Estamos aquí juntos, oramos, pero también ha sido una oportunidad para profundizar en nuestra fe, para volver a las fuentes de nuestra fe. Como mi mujer es licenciada en Historia y le encanta este tipo de actividades, mientras que la pequeña y yo somos un poco más curiosos, decidimos confiar y hemos descubierto muchas cosas bonitas. Primero un grupo precioso que nos ha acogido, aunque nos vieran por primera vez. Gracias. 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 Gracias.